Al estar renovado, los empresarios tienen muchas oportunidades y en la cámara pueden acceder a estos programas que son muy útiles para ellos. Vitrina Empresarial, el cual es una plataforma de comercio electrónico que permite tener su propia tienda online, donde allí puede exhibir y vender sus productos y servicios las 24 horas, los 7 días a la semana. Contamos con conexión financiera que le permite identificar las líneas de crédito más adecuadas entre las entidades aliadas y como resultado, además de estas soluciones que mejor se ajustan a las necesidades del empresario, recibe el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pida su cita o ahorre tiempo en esta gestión. Adicionalmente, tenemos un servicio que es Conexión 3C, que le permite conectarse con la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para seguir potencializando y fortaleciendo su negocio. Y el consultorio de comercio en el exterior, el cual brinda asesorías personalizadas para las empresas que quieran incursionar en los mercados internacionales. También desde la Cámara de Comercio contamos con una programación de charlas gratuitas virtuales para el público en general, por lo cual les invitamos a que visiten nuestra página www.camaramedellin.com y nuestras redes sociales para que conozcan en más detalle nuestros servicios y las...